el loquendero diferente espero que este vídeo te vaya a gustar hola de nuevo soy yo otra vez el loquendero diferente en el prometido mensaje de fin de año como dije en mi pasado mensaje de navidad hoy tenía que decir unas cosas importantes para el próximo año 2016 que está más cerca que nunca bien mis metas para el año 2016 son las siguientes que voy a decir en unos instantes 1 por supuesto seguir haciendo loquendos ya que aún tengo proyectos pendientes que me gustaría ir subiendo a lo mínimo cinco días después de mi anterior lo cuando subido ya que quiero terminarlos lo malo es que como tengo una mente explosiva no paro cada dos por tres de tener ideas nuevas para futuros loquendos y eso que tiene de malo preguntarás lo malo es que el trabajo de terminar con mis loquendos se me hace una vida eterna ya que cuando creo que por fin los terminaré todos no falta el momento inoportuno en el que boom otra nueva idea salvaje y caliente aparece gracias a mi cerebro por suerte no todas las ideas que se me han ido ocurriendo al final les había dado importancia y sólo las había dejado como a lo mejor pero no me voy a rendir yo tengo aquí el mando así que de ser así de creer que deba hacer x ideas una realidad lo decidiré así porque así lo quiero yo 2 en mi vídeo de cuando tenía cuatro años en el locuendo creo que afirmé que quería darle un giro de 360 grados a los avatares en los loquendos para quien no se enteró creo haber dicho que quería que además de los avatares 2d ya sean el clásico estilo o el de los renders como los llaman por ahí quería también que se usen más a menudo avatares en 3d que mayor realismo tendrían los loquenderos con estos avatares yo he visto alguna vez que alguien haya usado avatares así pero son tan extraños que se pueden creer como un mito pero más bien lo que quiero hacer realidad si no es en más usuarios es mutarme al 3d hacer que mis avatares y ayudantes se vean 3d sea con lo que sea usando el mikumikudans el garris modo si es posible el source filmmaker pero fully con movimientos faciales y todo eso que es posible desde hace mucho es una idea que está como sueño futuro pero no quiero decir que lo haga aunque pienso usar esto en un locuendo como demostración o prueba y si veo que tiene un futuro brillante pues nada el 2d en mi canal estará morido 3 un avatar nuevo quienes me tengan agregado al caralibro y se hayan enterado dije que para el 2016 usaría un nuevo avatar que lo usaría para videojuegos tanto si son análisis como críticas todo más detalladamente en el vídeo y bla 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 cosas que digo y espero se cumplan como un deseo más para el próximo año pero para quienes no tengan cada libro resumiré ese mensaje aquí mi nuevo avatar para el próximo año será gordon freeman de half-life y será usado para videojuegos pero para todo tema referente a los videojuegos como análisis mejores armas entre una tonelada de temas que se podrían incluir en los videojuegos pero mis avatares de análisis y críticas serán para otro tema que no sea de videojuegos como bien aclaré 4 vivir otro año más un deseo motivante al que no sólo me lo deseo a mí mismo sino también a todos los que me estéis escuchando y si nunca llegas a ver este locuendo para los que sí que sepan que no sólo a mí sino a todos los seres humanos hombres y mujeres como mensaje de paz nunca supe si viviría hasta el 31 de diciembre de 2015 para poder darle una bienvenida al 2016 lleno de nuevas y futuras aventuras que sé que viviré sé que no soy adivino y que por lo tanto no estoy seguro al 100% de si viviré el año que viene pero siendo optimista sé que sí y que duraré muchos años más y seguiré siendo feliz no siempre pero sin la mayoría del tiempo 5 dejar mis vicios como mucha gente tengo unos vicios que quiero eliminar y sé que no es fácil pero sé que no es imposible así que nada si una persona puede dejar vicios como fumar que no puedo hacer yo que esa persona no pueda lograr yo no fumo ni pienso pero solamente era un ejemplo para los que se preguntan si consumo tabaco o algo similar te diría mis vicios pero no quiero abrir más la puerta así que nada si lo sabes bien por ti si no posiblemente estarás hasta el último segundo o milisegundo de tu vida con esa duda como ya he dicho soy optimista así que podré con fuerza de voluntad o al menos intentándolo y nada más que decir seres del planeta tierra ya en unos instantes se va a morir el 2015 para así le demos la mano al 2016 lleno de nuevas aventuras y sobre todo de sorpresas por parte del loquenderro diferente feliz año nuevo y próspero año 2016 que ojalá sus deseos se cumplan espero que te haya sacado una sonrisa este vídeo recuerda que próximamente traeremos nuevos y mejores vídeos pero sobre todo nuevas sorpresas por parte del loquendero diferente espero que nos veamos pronto que tengáis suerte hasta luego